Yo sé que ustedes necesitan una persona que les ayude, que les sirva. Y ahora, si tanto les preocupa lo que van a pagar por el servicio, olvídenlo. Hay una muchacha que no les cobra mucho. Ella lo que necesita es un techo para cobijar a su hija. Pero es hacendosa, honrada, buena. Todo lo que ustedes quieran y manden, eso es. No podremos continuar en esta iglesia, hija mía. No me diga eso, padrecito. Pero no tengas miedo, Marisabel. No tengas miedo. Yo no voy a dejarte abandonada. Pero, ¿qué voy a hacer sin este padrecito? ¿Qué voy a hacer? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Aún tenemos tiempo para pensarlo. Dios aprieta, pero no ahorca. ¿No quieres cenar, Pedro? No tengo hambre. No quiero. Pues ándale. Síguele dando al mezcal hasta que te caigas de borracho. ¿Y tú cuándo me has visto borracho? ¿Eh? Si me he hecho un mezcalito, es pa... pa... pa pensar. Eso va a estar rete difícil porque eres bien menso. No sé cómo te le pusiste al brinco al patrón con lo fuerte que es don Félix. Hasta nos puede echar del pueblo. Pues corre tú a pedirle perdón. Si tanto te asusta, ándale. Yo trabajo y gano pa' que comamos. Yo no tengo que pedirle limón a ese señor. No hables ansina, Pedro. Tarde o temprano todos tenemos que depender de él. ¿Y a ti cuándo te ha hecho falta algo? ¿Eh? ¿Has tenido que ir a su casa a servirle? Yo he tenido que trabajar pa' que traemos... y nunca te ha hecho falta un vestido. ¿Ya te olvidaste de lo bueno que fue con tu casa? Sí, ¿cómo de que no? Sí, desde chiquita le arrió sus guamazos. Sí, por eso Marisabel se fue de la casona. Y además va a ayudar a la señorita Graciela. A ver, a ver, dime quién tiene que agradecerle más a qué. Me encuero, Pedro. Nomás te tomas tu leche y te me quedas dormidita. Si el padrecito se va, pues nosotros también tendremos que irnos. ¿A dónde vamos a ir, hija? ¿A dónde? Veas como la virgencita no nos abandona. Junto con tu mamacita. ¿Qué nos ve desde el cielo? Te has alejado un poco de la iglesia, Iris. Gracias, Eugenia. He estado ocupada, padre. Estoy esperando una actuación en una película. ¿Por qué carajo mientes, Iris? Hace años que ningún productor se acuerda ya de nosotras. Ay, lo dices para amargarme, Eugenia. No, yo se lo digo, la verdad. Permítame. Ay, siempre yo soy mayor. Permítame, permítame. Ah, se le grita un poco. No es verdad. Ay, por favor. Por favor, por favor, permítame. Yo no vine a visitarlas para, para oírlas discutir. Ay, como podrá ver en esta casa no hay un solo día de tranquilidad. Es por tu culpa, Iris. Te pasas el día gritándome. Me molesta que pretendas que yo sea una sirvienta por no querer pagarle a nadie. Precisamente de eso quería hablarles. Yo sé que ustedes necesitan una persona que les ayude, que les sirva. Y ahora, si tanto les preocupa lo que van a pagar por el servicio, olvídenlo. Hay una muchacha que no les cobra mucho. Ella lo que necesita es un techo para cobijar a su hija. Pero es hacendosa, honrada, buena. Todo lo que ustedes quieran y manden, eso es. ¿Y quién es, padre Dionisio? Se llama María Isabel. Ah. Sí. Si yo tuviera donde llevarte, lo haría, María Isabel. Gracias, Benigna. Pero yo sé, yo sé que usted no puede cargar con las dos, con nosotras. Diosito, ¿no me va a abandonar? Claro que no. Ya verás como el padre Dionisio te va a conseguir otro trabajo. Yo siempre, siempre le estaré agradecida. Y donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre, voy a pedirle a la Virgencita que lo ayude. Y que lo bendiga. ¿Por? Sí, papá, no tenías por qué encudar. Estate quietecita, Gloria. No voy a terminar nunca de arreglarte. Yo la llevaré a la escuela, Matilde, y usted la recogerá después. Sí, señor. Voy a traerle su mochila. Ahorita le pongo al moño. Papá, ¿por qué a lo mejor me llevas al parque? Porque tú, papá, no quiere que faltes a tus clases. Pero te prometo que si te portas bien, lo haré esta tarde. Sí, papá, sí. ¿Puedes jugar con los animalitos del zoológico? No con todos, mi amor. Porque algunos son muy peligrosos. Bueno, ven acá. ¿Cómo estás, Ricardo? Sorprendido por tu llamada tan temprano. Es que quería ver si hoy podíamos tomar un café. Tengo mucho trabajo, Lucrecia. Además, le prometí a Glorita que la voy a llevar a pasear esta tarde. ¿Podríamos cenar? Sé que estás muy ocupada durante el día, pero bueno, es que le he hablado mucho a mi primo y está muy deseoso de conocerte. A él también le encantan los coches, como a ti. Está bien, Lucrecia. Tan pronto regreses con la niña, te llamo para decidir dónde nos reunimos. No vayas a olvidar nuestra cita. Que tengas un lindo día. Pero todo bien que voy a portarle. Será el primo más amable que haya existido. Si no te quisiera tanto, no me expondría a que Ricardo se enterara de nuestra relación. Todo saldrá bien, mi amor. A Ricardo me endiórale sobre el dinero y a nosotros no nos va a caer nada malo una parte de su fortuna, ¿no te parece? Nomás acaba de restregar esta camisa del padrecito y ahí se ve el ático de desayuno. ¿Por qué no me avisó que se había despertado, padrecito? ¿No lo ha vuelto a llamar el obispo? No, las órdenes siguen igual, Marisabel. Oye, Eugenia, ¿será de fiar a esa muchacha que nos recomienda el padre Dionisio? Bueno, si lo dice, debe serlo. A lo mejor solo quiere deshacerse de ella y por eso no las va a traer. Ay, pero ¿cómo puedes pensar así del padre Dionisio? Dios te va a castigar, ¿eh? No, además él nos explicó el motivo. Oh, yo lo voy a extrañar mucho. ¿Cuánto le vamos a pagar? Bueno, primero tendremos que ver si trabaja bien. El padre nos dijo que no cobraría mucho porque no tiene a nadie de familia. Solo espero que su niña no chille todo el día. Mi Rosa Isela y yo lo vamos a extrañar reterto, padrecito. Yo también a ustedes, hija. Yo también. Voy a prepararle su desayuno. No, no, espera. No, gracias. No tengo apre. Toma. Toma. Marisabel, ¿sabes? Este... Yo me voy a ir, pero me queda el consuelo de que eres muy valiente y vas a salir adelante. ¿Podría irme con las tepas? No. Allí donde voy no me permiten llevar gente. Pero me voy a ir tranquilo. Ya te conseguí trabajo. Esta misma tarde vas a trabajar con las hermanas Jiménez y así, pues, la oficera, estar contigo todo el tiempo. Y ya te aceptaste. Avísame. Cuando tengas la ropa lista y yo mismo las llevarías a casa, ¿eh? Cuidado. Ay, hijita. Ahora sí vamos a estar más solitas que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!